Ey, ¿te sientes triste? Ah, ya veo, quieres salir por la puerta falsa, eh ¿Tú crees que seas una solución? Nah, apuesto que ni le has comentado a nadie Pregúntale a tu familia, a tus padres, a tus hijos Pregúntale a tu peor enemigo Tal vez te diga que está chido Tal vez te diga la verdad Ey, eso no es una solución Esta vida se hizo pa' enfrentarla sin compasión Salir así es de cobardes Una salida simple pa' abortar esta misión ¿Piensas que sentirán tus padres? Nada, solo les vas a arrancar el corazón Yo no te voy a hablar bonito Solo la verdad te cantaré en esta canción Arruinarás la vida de otros Cuando sepan que no pudiste tú Otros se sentirán culpables Yo pude haber hecho más Gritarán en tu ataúd Dejarás un vacío grande Quienes lo hemos vivido sabrán lo que yo digo Y nadie me lo contó a mí Esto yo sentí el día que se fue mi amigo Esta vida es bien hermosa Como una abeja en una flor o el florecer de una rosa Los problemas son cualquier cosa Aunque la perra te duela Ánimo, levántate, tienes que salir de esto Ánimo, levántate, te voy a ser honesto Tienes que entender que la vida es una perra Pero debes de seguir aunque la perra te duela La verdad no es otra Más la que solo tú sabes Necesitas despegar Como el vuelo de las aves Yo sé que está bien cabrón Y más si nadie te escucha Nadie dijo que era fácil Ánimo, tú puedes luchar Sé que luchar con tu mente Es de lo más cotidiano Claro que no estás demente Yo te creo y tiendo mi mano La vida puede ser dura O la más linda aventura Solo que no siempre es fácil De repente se satura Pensamientos desatados Casi siempre equivocados Hoy tienes que estar dispuesto Aunque no estés preparado La aventura que se vive Se transforma día con día Todos pasan por lo mismo No todo es luz y alegría Tal vez lo que hoy te digo Puede parecer extraño Tómalo como un consejo No lo veas como un regaño Deja de quejarte tanto Nada lo resuelve el llanto Vive todo lo que venga No te quedes esperando Deja ya la necedad De culpar a los demás Para todo hay un pretexto Neta no hay necesidad No te salgas del contexto Es tu forma de escapar Mejor ármate de huevos Para eso tienes un par Ánimo, levántate Tienes que salir de esto Ánimo, levántate Te voy a ser honesto Tienes que entender Que la vida es una perra Pero debes de seguir Aunque la perra te duela Ánimo, levántate Tienes que salir de esto Ánimo, levántate Te voy a ser honesto Tienes que entender Que la vida es una perra Pero debes de seguir Aunque la perra te duela ¡Gracias!